Hola chicos, el día de hoy vamos a realizar algunos ejercicios que tienen que ver con el tema de vectores. Eso quiere decir que vamos a hablar de la componente, vamos a hablar de la magnitud y también vamos a realizar algunas operaciones con los mismos. Así que vengan conmigo. El primer ejercicio que vamos a realizar el día de hoy tiene que ver con hallar las componentes, hallar la magnitud y luego graficarlo en el plano cartesiano, los vectores. Nosotros tenemos tres puntos, el punto M que tiene coordenadas , el punto N que tiene coordenadas y el punto P que tiene coordenadas . A partir de estos puntos nosotros vamos a hallar dos vectores que serán el MN y el MP y de estos vectores vamos a hallar las componentes, la magnitud y lo vamos a graficar en el plano cartesiano para ver cómo queda y si esto concuerda con lo que nosotros hallamos anteriormente. Entonces vamos con lo primero. Nosotros vamos a comenzar con el vector MN y para hallar las componentes tenemos que utilizar una formulita que ustedes ya deberían más o menos dominar. Se restan las coordenadas X2 menos X1, Y2 menos Y1. X2 y Y2 corresponden al extremo y X1 y Y1 corresponden al inicio. Eso quiere decir que si yo voy desde el punto M a N del vector MN, M es el inicio y N es el extremo. Entonces ahí se juega con las coordenadas. Eso quiere decir que en la formulita de entre paréntesis me viene lo siguiente, X2 corresponde a la coordenada del punto N porque es el extremo, eso quiere decir el número 3, coordenada en X. Y le voy a restar la coordenada en X del inicio, de donde yo comienzo que es la coordenada del punto M, en este caso menos 1. Como es restándose hay un signo negativo que queda ahí afuera, lo demás queda entre paréntesis. En las coordenadas de Y viene Y2, Y2 corresponde a menos 2 y luego vengo con Y1 menos Y1. Y1 sería menos 3 con el menos que está afuera, luego se hace el juego de los signos. Aquí para culminar, para terminar esta parte de hallar las componentes, debo hacer la regla de los signos y hacer la suma o lo que me quede. Me queda 3 menos menos 1 entre paréntesis, menos por menos más, y 3 más 1 sería igual a 4. Esa es la coordenada en X, voy con la coordenada en Y. La coordenada en Y sería menos 2 menos menos 3, que estaba entre paréntesis. Menos por menos más, me queda menos 2 más 3. Sumando esto algebraicamente, esto sería igual a 1. Eso quiere decir que la componente de nuestro vector MN sería 4, 1. Ya tenemos las componentes. Ahora vamos con la magnitud. La magnitud es otra formulita. Acuérdense que la magnitud se simboliza con un valor absoluto que son dos barritas que se colocan al lado del vector. Entonces serían las dos barritas MN y luego viene la fórmula que sería la raíz cuadrada de mi componente en X elevado al cuadrado más mi componente en Y elevado al cuadrado. Eso quiere decir 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Todo eso dentro de una raíz. Ahora luego si yo saco 4 al cuadrado sería 16 más 1 al cuadrado que sería 1, 16 más 1, 17. Eso quiere decir que la magnitud de nuestro vector sería la raíz de 17. Y si ustedes con la calculadora sacan más o menos cuánto es la raíz de 17, eso equivale a 4,12 con infinitos decimales porque es un número no periódico. Para el vector MP tengo un punto de partida, un punto de inicio que sería el M, un punto de extremo que sería donde llego, que sería el P. Jugando con lo mismo tengo que aplicar la fórmula para las componentes. De esta manera me queda lo siguiente. X2 menos X1, Y2 menos Y1 y queda de la siguiente manera. Menos 1 medio menos menos 1. Respetando el orden. Y en los componentes de Y me queda menos 1 menos menos 3. Luego jugando con los signos me queda menos por menos 1 sería positivo, sería menos un medio más 1. Eso quiere decir un medio realizando el mínimo como un múltiplo. Y luego en mis componentes en Y me queda menos 1 menos menos 3, menos por menos más, menos 1 más 3. Haciendo la regla de los signos me queda 2. Haciendo la suma algebraica me queda 2. Eso quiere decir que las componentes del vector MP es igual a 1 medio, 2. 1 medio en X, 2 en Y. Luego de esto hallamos la magnitud utilizando estas componentes. Elevo 1 medio al cuadrado, elevo el 2 al cuadrado, todo eso encerrado entre paréntesis. De esta manera 1 medio al cuadrado sería igual a 1 cuarto, el 2 al cuadrado sería igual a 4. Y haciendo mínimo como un múltiplo, todo esto es igual a 17 cuartos. Sacándole la raíz con la calculadora, la raíz de 17 cuartos es 2,06, utilizando un aproximado porque tiene infinitos decimales. De esta manera ya tenemos la magnitud y las componentes de ambos vectores. Lo que nos queda es graficarlo. Para graficarlo lo que tenemos que utilizar son los puntos que nosotros hablamos anteriormente, el punto M, el punto N y el punto P. De esta manera, si yo quiero hacer el vector MN, dibujo el punto M, dibujo el punto N en el plano, trazo una línea uniendo estos puntos y en el extremo N coloco como si fuera una flecha. Y ahí está el vector. Ustedes utilizando una regla pueden notar de que este vector mide la magnitud que nos dio antes, que es 4,12 aproximadamente. Luego, si nosotros queremos el vector MP, igual, con los mismos puntos, coloco el punto M, el punto P, trazo una línea, hago la forma de la flechita y midiendo esto me da aproximadamente 2,06, que es la magnitud del vector. De esta forma ya realizamos el primer ejercicio. Vamos con el segundo. El segundo, en este ejercicio lo que vamos a hacer es aplicar las operaciones con vectores. Eso quiere decir suma, resta, multiplicación. Algo que es de suma importancia aquí es estar pendiente con la regla de los signos. Nosotros tenemos tres vectores, el vector AB, el vector CD y el vector EF, que tiene componentes AB, componentes 2 menos 3, CD menos 1 medio menos 3 y EF menos 3 menos 2. Nosotros lo que vamos a hacer es una operación analíticamente y esa operación la vamos a graficar de nuevo en el plano para ver cuál es el vector resultante. Señores, la forma de hacer esto más fácil es simplificar cada una de las operaciones. La operación completa dice lo siguiente. 2 por AB, el doble del vector AB, menos, entre paréntesis, 2 tercios de CD menos EF. Mi recomendación es que hagan parte por parte. Primero multiplico 2 por AB. Nosotros sabemos que en la multiplicación el 2 es un producto escalar, multiplica cada una de las componentes. Sería 2 por 2, 2 por menos 3. De esta manera, ese trozo sería igual a 4 menos 6, ese pedazo. Luego me voy con 2 tercios de CD. El 2 tercios, producto escalar, multiplica a las componentes de CD. De esta manera me queda 2 tercios por 1 medio, 2 tercios por menos 3. Haciendo la multiplicación, que es lineal, nos resulta 2 sextos coma menos 6 tercios. Simplificando esto un poquito para que nos quede más fácil, sería igual a 1 tercio, punto y coma, menos 2. Este sería otro pedacito de la operación que teníamos antes completa. Ahora, para seguir, vamos a resolver todo el paréntesis. Todo el paréntesis quiere decir 2 tercios de CD menos EF, las componentes que obtuve antes, menos la de EF. Para hacer una resta, recuerden que lo que se hace es restar las componentes de los vectores. De esta manera me queda 1 tercio menos menos 3, siguiendo el orden. Y luego me queda menos 2 menos menos 2. Respetando la regla de los signos, menos por menos más, me quedaría 1 tercio más 3. Sumando esto es igual a 10 tercios. Y luego me queda menos 2 menos menos 2, menos por menos más, quito el paréntesis y me queda menos 2 más 2. Haciendo esta operación es igual a 0. De esta manera todo el paréntesis es igual a 10 tercios coma 0. Lo que me queda es un último pedacito, 2AB, le voy a restar todo el paréntesis. El 10 tercios coma 0. De esta manera me queda lo siguiente, 4 menos 10 tercios, punto y coma, menos 6 menos 0. Haciendo la operación que sería el mínimo común múltiplo, me queda. El mínimo sería 3, 3 por 4 es 12, 12 menos 10 sería 2, 2 tercios coma, menos 6 menos 0 sería igual a menos 6. De esta manera toda la operación, todo eso que lo fuimos haciendo paso a paso es igual a 2 tercios, punto y coma, menos 6. Para culminar con el ejercicio lo que nos falta es graficarlo. Para graficarlo nosotros vamos a tomar como punto de partida el origen, el origen del eje de coordenadas. Tomando este punto como de partida yo lo que voy a hacer es decir o graficar lo que me dicen las componentes. Las componentes me dicen que este vector avanza 2 tercios desde su punto de partida, 2 tercios en el eje X en sentido positivo porque me dio positivo. Y que avanza en el eje Y, 6 espacios porque está negativo, menos 6. De esta manera yo puedo obtener ese punto que sería el extremo, que sería 2 tercios en X, menos 6 en Y, uniendo este punto con el punto de partida que fue el que hablamos anteriormente, yo puedo obtener el vector que tiene como punto de partida el 0, 0 y como punto de origen ese extremo que acabamos de obtener. De esta manera queda el vector graficado como lo pueden ver en pantalla. Para concluir con la clase de hoy vamos a recordar que realizamos dos ejercicios. El primer ejercicio se dividía en dos, hallábamos dos vectores, el vector mn y el vector mp a partir de tres puntos. Luego de esto hallábamos la magnitud, hallábamos las componentes y graficábamos en el plano para así entender qué nos dicen estos dos datos que son de suma importancia. El segundo ejercicio nos ayudó a recordar cómo se realizan las operaciones con vectores. Operaciones como la multiplicación, la suma y la resta. Algo que es muy importante recalcar aquí es que el producto escalar se hace término a término y si yo quiero sumar o restar dos vectores deben hacerse componente a componente. Componente X con componente X, componente Y con componente Y. De esta manera no me queda más que despedirnos por la clase de hoy. Así que, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!